El seleccionado Andrés Zelaya logró la medalla de plata en el Abierto Internacional de Taekwondo, el cual se realizó al fin de semana en el Centro de la Excelencia en Puerto España, Trinidad y Tobago. Zelaya participó en la división de los menos de 68 kilogramos y finalizó con una marca de tres victorias y una derrota. Debutó derrotando 6-3 a Toch Ban Digg de Surinam, que lo eliminó en los Juegos Panamericanos de Toronto. En la ronda de semifinales se impuso en un gran duelo en el tatami al campeón panamericano de Toronto y bronce en el Campeonato Mundial de Rusia. El mexicano Saúl Gutiérrez, con un marcador de 10-9, lamentablemente no pudo frente al puertorriqueño Luis Colón y cayó 5-10. Andrés Zelaya es uno de los tencuandoistas más destacados en los últimos años para el deporte guatemalteco. Obtuvo medalla de plata en el Abierto Canadá en el 2014, campeón centroamericano en San José 2013. Además, durante el 2015 participó en los Panamericanos de Toronto, Canadá y en el Mundial de Rusia. En el 2016 buscará su clasificación para Río de Janeiro en el Prolímpico de Aguascalientes, México.